En el Briconsejo de Gardinería de hoy, la planta vivaz protagonista va a ser el agapanto, agapantus africana y muchas otras variedades de agapanto. Estas vivaces son plantas bastante vigorosas, por tanto yo suelo optar por las de menos vigor a la hora de plantarlas en la parte frontal del parterre. Aquí tenemos las variedades menos vigorosas como la Silver Baby y la Streamline. Ambas se caracterizan por tener una mata que desaparece en invierno y tener poca envergadura, pero son muy, muy floríferas. La Silver Baby se caracteriza por tener una flor blanca matizada con tonos azules y la Streamline, fijaros qué flor azul tan bonita tiene y fijaros qué florífera. Una flor abierta y un montón todavía por abrir. También tenemos la Umbelatus que pierde la hoja en invierno, pero yo creo que para ver la Umbelatus y la Africanus vamos a encontrar unas matas ya crecidas en el jardín. En esta zona del jardín tenemos dos de las variedades más típicas de agapantus que podemos conseguir en el mercado. Por un lado el Agapantus Africanus que se caracteriza por tener hojas muy grandes y anchas y unas inflorescencias también muy, muy altas. Aquí todavía no ha explotado a florecer, pero fijaros, aquí van a salir esas características bolas llenas de infinidad de florecitas de color blanco y también color azul. Y aquí tenemos el Agapantus Umbelatus que tiene la hoja ligeramente más pequeña y la inflorescencia también es más baja y mucho más florífera. Eso sí, en este clima que es la cornisa cantábrica, el Agapantus Umbelatus pierde completamente la flor, al contrario que el Africanus que la mantiene durante el invierno. Pero fijaros, tiene muchas más inflorescencias, más bajas y el efecto es precioso. Tenemos ya los hoyos de plantación realizados y en estos hoyos vamos a incorporar, como siempre, un poquito de sustrato de plantación. Ya sabéis que este sustrato, al ser materia orgánica, lo que va a hacer es permitir que el arraigo de las plantas vivaces, en este caso los Agapantus, sea perfecto. Añadimos un poquito de sustrato en cada uno de los hoyos y un poquito de abono. Abono, en este caso, vamos a utilizar las bolitas azules en cada uno de los hoyos para dar de comer a estos Agapantus y durante este primer año de plantación crezcan sin problema. Por tanto, en primera fila vamos a plantar, mezclamos bien el abono con el sustrato de plantación y vamos a plantar los Agapantus Streamline, que son de todos los que os he enseñado, los más bajitos. Fijaros, no sale el tiesto de la mata, por tanto, tenemos que quitar la raíz de abajo y fijaros qué ganas va a tener este Agapantus de enraizar a lo loco para sorprenderlos. El año que viene, con el triple de floración. Para acompañar a los Agapantus y a los lirios de un día que plantamos el otro día, vamos a plantar otra planta vivaz, la equinacea, una planta que tiene propiedades medicinales porque es viricida, se utiliza para prevenir la gripe. Seguro que muchos de vosotros ya la consumís porque las venden en herbolisterías y nosotros le vamos a hacer un huequito a esta planta que proviene de las praderas americanas, norteamericanas. Los indios norteamericanos ya la consumían para prevenir la gripe y los catarros. Y nosotros le vamos a hacer un huequito a esta planta vivaz que se caracteriza por tener una flor realmente elegante. Fijaros qué pétalos tan bonitos y qué bola tan bonita donde están todos los estambres y todos los pistilos de esta planta compuesta. ¡Preciosa! Finalizada la plantación, realizamos un riego copioso y ya está por hoy finalizado. Plantas vivaces, tanto la equinacea como el Agapantus, que merecen la pena que ocupen un huequito en nuestro jardín porque son fáciles de cuidar y floríferas como ellas son las. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!